hola youtube y vamos a capítulo 14 de hacer es grave brotherhood nos quedamos aquí que pues bueno no aquí si no estamos en otra parte pero nos transportaron acá bueno al parecer tenemos una nueva misión y ya tengo el oro suficiente para poder comprar con este leonardo porque si es una máquina listo otro no se llama una banca de leonardo pero no sé dónde está bueno puede que en el camino me lo encuentre esto que es ventas templarios vale dónde estoy estoy acá verdad vale muy bien gente muy bien lo que vamos a hacer ahora ahora déjame ver si puedo ok yo creo que voy a usar el dardo venenoso ya que me va a servir mucho para para poder escalar no perdón para poder disparar de lejos vamos a ver qué podemos comprar aquí con éste la vamos a reparar muy bien armas ballesta la vallesta ya lo tengo munición muy si es el que no tengo y no tuve tener que bueno vamos a tener que guardar esas munición porque el dinero lo necesito para comprar para comprar ya saben con leonardo pero no encuentro en una banca o sea por ejemplo aquí era donde estábamos pero aquí ya no lo puedo usar vale corta gente ok vamos a ver vamos a la siguiente misión ya se me encuentro en una banca lo voy a usar ok vamos a ver vale al parecer me faltan dos armas perdón van a faltar dos armas porque hay un corazón ay perdón 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 ay perdón perdón ay ya perdón que no este wey me va a seguir ah pinches estúpidos bueno ok no se para que sirva el corazón a ver entonces hay partes del mapa que no me revelan mucho misión de Cristina ah ya Cristina donde era donde estaba el coliseo yo que sepa que estaba el coliseo catalaya bueno bueno vamos a la misión principal como dije ya después veremos que hacer acá ok bueno así más fácil cortamos camino en los techos ok suba subed subed elcio ya iba a decir otra vez Altair no se me quita la costumbre de Altair pero si tiene que ver con con eso ok ahora si porque si no mal recuerdo estábamos encima de de algo bueno de esto de las palomas las palomas mensajeras a ver vamos a interactuar ahorita por el momento esto a ver como fue nuestros aprendices misión pagos bien la asesina ya me subió de nivel vamos a mejorar la armadura lo que más importante vale me di cuenta que solo hay una asesina que tenemos en el grupo aquí no sabemos la verdad bueno como les dije yo nomás me voy a enfocar en la campaña principal así que pues bueno vamos a ver uh mierda ok porque el plan es este no ay ah con razón dije porque baja vamos a caer en el agua ok perfecto lo que tenemos que hacer aquí es tener mucho cuidado ya que la misión está acá no me joda está adentro la misión tengo un plan sí sí por acá por acá por acá exacto a ver bien ok el banco está muy bien aquí no hay guardias eso es bueno bueno vamos a la misión a ver qué pasa rompe el perímetro del castillo de San Angelo y enfrentate al papa en sus aposentos ok vamos a hacerlo ok Rodrigo Borgia escala la muralla otra vez no me digas sin que te detecten puta madre puta madre puta madre imbécil ok vamos a registrar su ok mi cuchillo de lanzar balas y medicina vale no podemos gastar nada entonces vamos a tener cuidado en ya saben creo que ya me detectó o sea ya fallí bueno vale y ahora para dónde ok vamos del ladito me da me da risa porque no se dan cuenta que hay unas manos moviéndose yo creo que este tipo si me va a ver de lejos pues va a ser muy preocupante este como vieron este si me vio de lejos no me jodas al texio perdón se me olvida su puto nombre wey neta neta que se me olvida su nombre ok por acá ok quien es ese quiero ver al papa su excelencia le espera en lo alto del castillo en sus aposentos ah es César ok pensé que hay algo importante pero no ok lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado acá obviamente a ver déjeme ver el mapa donde estamos porque si estamos un poquito lejos ok vamos acá como siempre vamos a hacer acá bien 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 lo bueno que eso lo aprendí porque si no lo había aprendido tira mi viejo de esa para que no me entiendan para que no me entiendan puta madre este tipo no mames me caí hasta abajo bueno hijo de su pinche madre me preocupa porque si son varios soldados ahí viene uno ay ay lo bueno que ese no me ve de lejos el de arriba que pedo vale tengo un plan para como reconozco más o menos aquí puta madre sube si o sube ahí viene este cabrón ok bien que pedo con ese tipo no porque subes este tipo es muy castroso ok lo que voy a hacer es meterme al pasto con la uy cabrón bien porque ese es mucha concentración de sigilo gente ya que bueno ya me detectaron entonces ya valió verga la sincronización pero bueno vamos a asesinar a este tipo en acá voy perfecto bueno al parecer tengo que subir allá arriba ¿verdad? bien no ¿cómo le haré esta parte? vale ok vale al parecer ya vi la puerta pero para eso lo tomes para atrás ven acá ay cabrón bueno lo bueno que nadie lo va a ver ahí vale no preocupa que estaba ahí bien ahora ¿cómo llegamos hasta ahí? siempre la pared ¿no? estoy callado gente porque estoy concentrado y no la quiero cagar porque ya ya la cagué dos veces vale al parecer vale ya veis donde no hay rejas ay 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 ok me preocupa que está allá ay cabrón no puedo saltar ese soldado me preocupa porque siento que me va a ver de lejos ¿qué dije? ¿qué dije? casi bueno llegamos al objetivo estamos acá vamos a ver qué pasa en esta parte espera gente es que se me cae los rocos ok permítame perdón gente ok a ver estamos acá adentro al parecer hay que entrar acá vaya necesitamos ya asesinar a Rodrigo porque la cagamos desde un principio pues la verdad si fue nuestra culpa ya que no no lo asesinamos por motivo y eso que nos teníamos que vengar de este cabrón por culpa de este wey como verán perdimos a nuestro padre y nuestros dos hermanos el juego siempre siempre le habla de puta madre siempre habla de déjenme analizar este pedo habla de este ay se me lo lo que dice lo bueno del juego que habla mucho del hermano pero en realidad son dos hermanos o yo creo que si tenía si podía salvado al chiquillo o no sé la verdad puta madre otra vez la verdad que te vengo muy estúpido bien bien aquí nos quedamos quietos subimos ahora sí ahora sí vale para que hay que subir pero dónde bien bien perfecto perfecto ahora por acá ok pero del otro lado exio bien ahora que seguir acá si no me equivoco sí a huevo porque tengo que llegar allá muy bien concentración concentración bien bien ok acá hay guardias hay que tener mucho cuidado no puedo saltar puta madre me hubiera gustado eso aquí solo es uno mira acá mira acá güey lo bueno es que aquí no hay nadie ok ok vale solo hay un guardia me da risa porque no me ve aquí güey no es que si corro cállate güey o sea búscale cosas bien 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 no acá no imbécil vaya ok así es para acá no 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 ¿dónde es? ok déjenme ver ¿dónde tengo que ir? ok subí por acá vale hay que subir por acá ¿no? supongo sí sí puta madre hay un guardia allá arriba bien bien la madre son dos evitamos una pelea bien bien ahora no lo vi ese no lo vi tengo que seguir subiendo hay güey hay más vale hay uno arriba y uno abajo me señala dos ya lo vi y ese está viendo para arriba y abajo y este me está viendo bueno no me ve sino que es un problema bien bien como no nos ve acá abajo vamos a ver que le puedo robar a este güey veneno balas bien bien vamos bien ahora ah tengo que subir sí porque las escaleras se indican allá arriba sí no porque aquí no puedo entrar o sea necesito subir acá arriba ok voy a tener que usar la ballesta no puede ser es yo no sé si está acá arriba así está acá no puede ser ok ok muy bien muy bien yo no sé por qué no hizo eso o sea ahora 20 ¿saben qué vamos a hacer aquí? yo pensé que nos íbamos a disfrazar o algo pero no estos me irían de dar flechas ok bien ok hay que llegar allá arriba no lo puedo creer no lo puedo creer entonces me bajé para nada ok ahora sí ahora sí ok y dije no ya valió verga ¿cómo ahora cómo subo? ok me di cuenta que hay un guardia allá arriba ok ok perfecto qué es lo que ha ocurrido no sé a qué te refieres mis fondos mis tropas todo las dificultades financieras aprietan incluso a quienes poseen ejércitos entonces me darás tú el dinero no no lo haré pues usaré el fragmento del edén para conseguir lo que deseo no necesito tu ayuda eso ya me ha quedado lo bastante claro ¿te han dicho que el varón de baluaz ha muerto? no tú vamos ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿acaso conspiraba él contra mí junto a mi brillante y traidor capitán general? no tengo por qué escuchar necedades los asesinos le mataron ¿por qué no los detuviste? ¿me culpas a mí? ya no decidí atacar Monterriggioni fuiste tú es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos dirás de mis conquistas a pesar de sufrir tus interferencias y tus constantes errores no irás a ninguna parte tengo el fragmento del Edén no te interpongas viejo no lo hará te lo he dado todo pero tú nunca tienes suficiente ¡Lessar! ¡Padre intenta envenenarte! puta madre nunca atiendes a razones padre aún no lo ves yo controlo mi destino si quiero vivir vivo si quiero coger algo lo cojo ¡ay! quiero que tú mueras ¡tú mueres! ¿dónde está el fragmento del Edén? ¡detente! yo sé dónde está ¿y tú no me dijiste que lo había acogido él? César soy yo tu reina eres mi hermana nada más ¿dónde está? me había olvidado ¿no me amabas? ¿dónde está el fruto? son norteños estos güeyes una fruta al día consigue antes antes que César el fruto del Edén ok no mates a nadie no me jodas ¿cómo quieres que no mata a nadie? si me van a descubrir carajo ok me había olvidado que aquí hay guardias güey dame el fruto es mío no tuyo quiero el fruto ay ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué dije? ¿te hago daño? dame el fruto es mío no tuyo quiero el fruto no me jodas se me había olvidado que estos güeyes se amaban pero son hermanos ¿qué pedo? dame el fruto es mío no tuyo quiero el fruto ¿por qué tengo un plan? ¿te hago daño? dame el fruto me da risa güey porque lo repiten muchas veces y está cagado ¿te hago daño? dame el fruto es mío no tuyo quiero el fruto buena decisión hermanita ok ya le dijo que ya no mames si lo mató güey requiescate el pache el karma yo sé sé a dónde va ese bastardo San Pedro el pabellón del patio gracias ok ahora sal del castillo por la puerta puta madre es en serio güey sin matar a nadie así ay ya sé dónde estoy ok aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí hay un guardia bueno hay dos guardias me preocupa porque no se mueve no hay nadie ay dije no mames puta madre gaso me ocuparé de ti luego maldito sal del castillo ok hay que salir por ahí bien ah ok ya sé dónde estoy es como la otra vez el capítulo pasado estamos en el mismo castillo de antes sube eso ok por acá si no me equivoco o tengo que subir allá y ya no no o sea cómo llego acá vale no por acá bien ahora si no me acuerdo aquí quería entrar carajo no lo había visto este güey vale vamos a robarle el dinerito gracias vamos por acá voy a tener voy a estar atento al mapa porque no había visto este que estaba ahí bueno pero vamos a aprovechar que está el cofre moneda de balte pues tengo tres minutos para llegar hijo de puta cuídate guay vea la bendice del papa de san pedro uy no no No, malditos Voy a un chingo de guardias Hijos de la chingada Estos no me van a dejar en paz Ok, ¿hasta dónde está esa madre? Oh, no jodas Está lejos No, me van a buscar Tengo que correr No, así tengo que correr Hasta no tengo tiempo de perderlos O sea, tengo que correr Pasa Inadvertido Ah, pues ya me vio uno Tengo que pasar inadvertido O sea Lo tengo que perder Porque aquí hay que quedarnos así Ya Que no me jodas Que dejen Recupero balas Bien Ahí está Ahí está el fruto Huevos Pendejo Qué imbécil, ¿no? Ok Escapa del Vaticano Con el fruto del Edén Ok No pierdas salud Hay que escapar Bueno, hay que escapar Y lo dejamos hasta ahí Hola Ahí está Puta madre Ya perdí salud Cámara, cámara, cámara Me la pelan Ok, hay que perderlos Joder, su pinche madre Una hora Ya le veo Vamos Se han detectado Nuevas acuñaciones de monedas De mínimo valor Por toda la ciudad Los consejos de los distintos Ahora Apare Ahora Ok Ok Estoy concentrado Porque no quiero que me detecten Puta madre ¿Cómo me vieron? No me jodan No, no, no ¿Qué haces, Sessio? Mi pedo Puta madre Me la pelan Ah, que escapar de la zona Me la pelan Me la pelan Bien Vamos a ver Vamos a ver que pasa En esta parte Agosto De 1503 Ok Agüevo Ok Destruye el ejército De César En Roma Y déjale sin apoyo Para repeler Un contraataque Y lo vamos a dejar Hasta ahí gente Porque ya me tardé Bastante Así que Espero que les haya gustado El video de hoy Si así fue Le me gusta Suscríbanse Y activen la campanita Para que nos dejan De los videos Y Puede que nos vemos El día de mañana Así que Me despido Bye 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 Bye